Asfaltado la Mariscal, joya de los hachas. El gobierno provincial de Orellana en su constante búsqueda por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Continúa con el arduo proceso de construcción de obras y con estas, de un futuro mejor, para su gente y para su tierra. Estas obras han beneficiado a miles de personas y decenas de comunidades que ven prosperidad en el horizonte y una carretera segura para que el comercio, la educación, las familias y la vida sigan marchando adelante. En Orellana, el gobierno provincial construye obras, construye futuro.